La Conagua informó que el frente frío número 10 y la primera tormenta invernal provocaron la caída de nieve en nueve estados del país, incluidas las zonas altas de la Ciudad de México, además provocaron la suspensión de clases en todos los niveles, en los estados de Puebla, Hidalgo, Campeche y Tabasco. El potencial de lluvias previstas es de intensas a torrenciales entre 150 y 250 milímetros, así como rachas de vientos de 100 kilómetros por hora en la zona costera y de hasta 80 kilómetros tierra adentro. Calles inundadas, árboles caídos, neblina fueron los factores comunes esta mañana en México.